Sería un problema también de natalidad. De natalidad. Exactamente, entonces hay una mezcla de eso y siempre, todos los años y en todo momento hay de ser... Esta proyección, por ejemplo, al 2023-2024, más o menos como lo que estaríamos viendo, ¿se podría mantener estable si es que hay un buen programa de atención educacional? Si no, ¿podría atender a la baja nuevamente? Es posible que sigamos viendo una baja porque la tasa de natalidad sigue decreciendo, entonces siempre vamos a ver esa baja. Y por inscripción de alumnos, por ejemplo, que niños que simplemente por temas de pobreza tienen que ir a trabajar, por ejemplo... Esos son los factores de exclusión que te mencionaba hace un momento que igual persisten, como la deserción escolar, el embarazo de niñas y adolescentes. El momento en donde más abandonan los estudios los niños y los jóvenes principalmente son del paso de la básica superior al bachillerato. Y muchas de estas jóvenes, sobre todo mujeres, lo hacen por embarazo precoz, incluso violencia sexual, porque muchas de ellas... Hasta que las consideran niñas 15 años, ¿correcto? Bueno, hasta los 18 son menores de edad, pero a partir de los... hasta los 15 años todo embarazo es considerado violencia sexual. Por lo tanto, vemos que eso también tiene un factor. Definitivamente el trabajo, la necesidad de que jóvenes o niños trabajen para llevar también un sustento a sus hogares incide en la permanencia dentro de las instituciones educativas. Sin embargo, las tasas de abandono escolar de los niños que dejan de estudiar, que realmente son expulsados por el sistema educativo.